Hace tanto que no reparaba en tu cara, pareces cansada Los estragos del tiempo acribillan tu alma, ¿y yo dónde estaba? Encerrada en tu mundo, una vida de esclava, prudente y callada Esperando un te quiero con una mirada que nunca llegaba Palabras de amor que nunca te han dicho, que lleguen al centro de tu corazón Que siendo tan grande parece pequeño Hoy quiero decirte palabras de amor Siempre tú Siempre tú Hace tiempo que no reparaba en tu cara He crecido y no cambia Desde la impunidad que me daba la infancia Siempre serás la más guapa Palabras de amor, mi bello secreto Hoy quiero que lleguen a tu corazón Abrázame fuerte, me siento pequeño También necesito palabras de amor Siempre tú Siempre tú Siempre tú Siempre tú Siempre tú Gracias.